Vuelvete el héroe de alguien. Tú puedes salvar más de una vida. Di sí a la donación de órganos. Checa la siguiente información. Existen dos tipos de donación. En vida y en muerte. En vida. Cuando una persona decide donar algún órgano o porción de su órgano sin que afecte su salud. Lo que puedes donar en vida es... Riñón, médula ósea y un segmento de hígado. En muerte. Cuando es causada por paro cardíaco respiratorio o muerte encefárica. En este caso, los órganos que pueden ser donados son... Corazón, hígado, riñones, válvulas cardíacas, córneas, ligamentos, piel, tendones y hueso. Convertirte en donador es muy fácil. Solo hay que obtener una tarjeta de donador voluntario por medio de la página web del Centro Nacional de Transplantes. www.go.mx-senatra o en cualquier otra organización que realice campañas a favor de la donación de órganos y tejidos. Recuerda comunicarle a todos sobre tu decisión de ser donante. Sobre todo, debes platicarlo con tu familia. Sé uno más de los que pueden transformar la vida de otra persona. Vive la vida dando vida y trasciende. Vidas compartidas. Vidas compartidas. Vidas compartidas. Vidas compartidas. Vidas compartidas. Vidas compartidas.